Y la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó en forma unánime respaldar y hacer público su apoyo a la decisión de la Cancillería de llamar a consulta a los miembros de la Alianza del Pacífico a fin de que se concrete el traspaso de su presidencia pro-témpore a nuestro país. El pronunciamiento señala que el referido traspaso implica el cumplimiento del mandato establecido en el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico.